¿Sabía usted que la ciudad de Quito conserva restos de los primeros habitantes que vivieron en esta localidad? Si lo desconocía, deje que le contemos. La historia destaca que Rumipamba, palabra quichua que adoptó la llanura de piedra, asentaba los pies del volcán Pichincha, fue la cuna de un posible asentamiento poblacional, correspondiente a los periodos formativo tardío. Se establece que los restos arqueológicos encontrados datan de aproximadamente 4.000 años después de Cristo y se constituyen en los vestigios más antiguos que se han descubierto hasta el momento en Quito. En este espacio, denominado ahora como Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, se ambientan relaciones sociales, formas de vida y costumbres fúnebres que aún se mantienen vivos, al igual que la misma historia. Actualmente, el museo funciona donde antes era una gran hacienda que perteneció a María Augusto Urrutia. Mientras se construía un gran conjunto habitacional, un obrero descubrió restos humanos y una vasija. Bueno, y esto como fue parte de una hacienda, era la hacienda Rumipamba de María Augusto Urrutia. María Augusto Urrutia fue una señora muy potentada económicamente de la época, ¿no? Ella fue dueña de varias haciendas, entre ellas esta. Cuando ella murió, en su testamento puso que en su hacienda se haga un condominio habitacional para gente pobre. Se lo empezó a hacer, hicieron en la parte de la granja, más o menos toda esta zona. Luego, este espacio se hizo cargo de una constructora y empezaron a construir un plan habitacional muy emisoroso, muy grande, ¿no? Casas bien grandes, ¿no? Como les contaba, haciendo la casa modelo, es que uno de los albañiles encuentra una evidencia de vasija. Y desde ahí empieza la historia de Rumipamba. Cuando eso se declara como área protegida, patrimonial, en el año 2002, esto fue declarado como un bien patrimonial del Estado. Si usted desea saber más de los primeros habitantes de Quito, no deje de visitar el lugar y póngase al día con la historia, cuando visite la capital. Les invitamos cordialmente a las personas de Salinas y a todas las personas que quieran venir a conocer el Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba. Es un sitio hermoso, un sitio abierto para todo público y podemos conocer esto a través de la mediación, que somos las personas que estamos aquí, para invitarles para que conozcan, para que se reconecten con su historia y conozcan más del país. Desde el Parque Arqueológico y Ecológico, en el corazón de Quito, con cámaras de Paolo López y la edición de Ángel Yepes, reportó para Brisa TV, Yamel Fonglipke.